Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbraos, hoy os voy a enseñar como hago yo la segunda puesta de todo mi aviario completo, vaya, habrá muchas formas y mucha gente que la hará de otra forma, si lo sabéis de otra forma me gustaría aprender también, pero yo voy a explicar como lo hago yo, aquí tenemos la madre que es esta, lo vemos ahí con sus crías que son todas estas nuevas, son sus tres crías y aquí tenemos la madre que es ese rubio de esas amarillas, lo vemos con sus crías, como lo hago yo, pongo dos nidos siempre, la segunda puesta, aquí donde se queda los pequeños pichones y aquí donde están los nuevos huevos y donde lo pongo, que lo estoy cogiendo todos los huevos, y de todo, todo está fecundado, el material para poner, que se lo voy a quitar ahora mismo, el material para poner y lo que tenemos aquí, lo dejamos ir, porque ya está haciendo la puesta, aquí igual, aquí lo que he hecho hacía es separar con una rejilla, ahora mismo para coger más, me lo tengo aquí con una rejilla con un anillo de color, de color naranja para cogerlo y saber cuál es, más rápidamente, y este es padre, es todo esto, más todos estos, y lo voy a volver a asar, que es lo que hago, le pongo los dos nidos y los dos materiales, normalmente siempre hacen nidos en el nuevo, porque el viejo está, lo vamos a quitar también ya el viejo, lo vamos a quitar, pero los dejamos unos pocos días más, porque todavía son pequeñitos los pájaros, hasta, lo voy a hacer para el día 9 del 4, hoy estamos a día 2, y todavía me queda unos 3 días para emanciparlo, cuando lo emancipes, le pongo una rejilla y le corto, y ya está, y ya está, y lo dejo, y dejo ya el nido, y la paro poniendo con todos los huevos pitados, y lo que le hago yo es, cojo el macho, que lo tengo aquí, ponemos aquí, a ver si lo puedo coger, ahí está, cogemos el macho, y lo echamos aquí junto con las crías, tengo una mano nada más, sin que lo, ayer lo he hecho allí, yo lo que voy a asustiándolo, si me ha escapado uno, ahora lo cogeré, se me ha escapado una cría, menos más por eso, hay que tener siempre la percusión de tenerlo todo cerrado, lo cogeré, a ver si quiere bajar, venga, bájate, ya están casi parados, el destete, y eso tener siempre la percusión, que nunca lo digo, siempre todo cerrado cuando manipulamos los padres, lo cogemos aquí, el pajarito nuevo, con la anilla 4, este es nuevo de este año, pasamos por la madre, y el macho lo dejamos ahí, ahora estará asustado, pero lo coge todo, porque lo he visto diseminar, y lo dejamos ahí, y no hay absolutamente ningún problema, porque lo pisa el este, y no le hace daño a las crías, aquí está igual, una cría sola, que fue la que anillé con la anilla número 1, es esta, está el padre ahí, y la madre, y me está poniéndome ahí, también, igual a esta, está el padre, que está allí al final, la madre, la madre con sus transcríos, me está poniendo en el segundo nido, allí lo vemos, en el nido del fondo, y este viejo lo quitaré dentro del pozo, y así hago yo siempre las segundas puestas, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, ponedlo aquí abajo, ¿vale?, pues hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los timbrados, bien, vamos a hacer un buen 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 buen